. 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 Llamo a mis venas por tan apacito Ella ha volvido a mi vida cuando me encontré No puedo negar que el fumo progé Me ha ido a enloquecer Como tu mujer Contigo tuve la alegría Pero conocía una nueva vida De fantasías, grandes cosas buenas Que por mi soñé Yo soy de ti un apasionado Que por mi soñé Tu no fue enamorado Con la suerte de haberte encontrado Y no quiero perderte Mi amor Me corre la pieza en cabeza Quieres que nací